Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver cómo se juega Dougie Go, un juego de Asa Chen, publicado por él mismo Él hace el diseño, él lo manda a imprimir, él hace todo en este juego Así que, vamos a ver cómo se juega Bueno, Dougie Go es un juego de habilidad en tiempo real Al principio del juego, a cada jugador se le va a dar un set de 7 perritos Que por cierto, están muy bonitos Aquí los podemos ver Este es el negro El negro, el blanco, el azul y el rojo Cada uno de ellos, tiene una parte anterior Y una posterior Y se pueden acomodar de distintas maneras Al mismo tiempo, se van a abrir 3 cartas Y, para que, de tal manera que todos los jugadores las vean Y puedan hacer la que ellos quieran El juego, se trata de hacer el patrón lo más rápido posible El que quieras de estos 3, no importa Entonces voy a hacer el que yo quiera A ver, va a este, luego a este Luego, este para acá Luego, este para acá Luego, ah, ya me equivoqué Este, este Ok, como ven Las piezas se pueden acomodar De, pues, que parecen en tercera dimensión En el momento que acabe Digo, Dougie Go Y tomo una de estas tarjetas En ese momento el round termina Y revisamos la tarjeta que yo haya escogido En este caso, vamos a ver Si estoy en lo correcto Está Este azul está el frente Luego el amarillo Luego el blanco Luego el naranja Luego el negro Encima está el rojo La, esta Plataforma Y encima El perro salchicha Entonces la comparamos Y si estoy en lo correcto Creo que estoy en lo correcto Me gano esta tarjeta El juego termina Cuando se acabe Dos veces esta baraja Y el que tenga más cartas Al final del juego Gana El juego viene con Pues varias tarjetas Que varían en dificultad Por ejemplo esta Pues está Lo, lo, lo más difícil Es que El perro negro Está hasta atrás Y este amarillo Está como a un lado Y son bastantes ¿No? Hay unas fáciles Que, a ver Si encuentro una Bueno, y no Pero, y vienen De los dos lados Esta está fácil Mira Esta más o menos Tiene uno Tiene dos Tres atrás Y pues Está más sencilla Que las demás Y pues son bastantes cartas Por los dos lados Así que tiene Bastante jugabilidad El Doggy Go